El Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, UNICEF, entregó 221 kits de equipos tecnológicos al Ministerio de Educación de Nicaragua, los cuales serán utilizados en 125 delegaciones municipales y centros escolares. Esto permitiría la realización de sesiones de videoconferencias y otros niveles de gestión educativa, en cualquier escenario, sobre todo en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. Cada kit contiene 221 laptops, 221 parlantes y 221 data show, y cuya inversión de esta donación asciende a 297,696 dólares y forman parte de un proyecto de Naciones Unidas implementado por el MINED junto a UNICEF y otras organizaciones. UNICEF asegura que trabaja en pro del derecho a la educación inclusiva y de la calidad para la niñez de Nicaragua y expresa su compromiso por seguir contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Educación para brindar el servicio educativo que cualquier condición exija. En la palabra de nuestra directora ejecutiva de UNICEF, Julieta Fore, si aprovechamos el poder de las soluciones digitales en este momento decisivo de la historia, podremos revolucionar el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de toda una generación de niños. Es por esta razón que nos da mucha satisfacción hoy entregar al Ministerio de Educación 221 kits tecnológicos que permitan contribuir al fortalecimiento de la estrategia educativa para atender a los desafíos derivados de la emergencia COVID-19 en Nicaragua. En el contexto actual, la tecnología juega un papel importante en la toma de decisiones oportunas que podrían salvar vidas y en el contexto educativo salvar vidas es conservar a los niños en el sistema educativo para asegurarles un futuro mejor. La donación fue recibida de parte del MINED por el ministro asesor de la Presidencia para Asuntos de Educación, Salvador Vanegas, quien agradeció en nombre de las autoridades estatales nicaragüenses la cooperación de la ONU y UNICEF. Marcos Medina, Noticias 12.